El grupo de protección a la infancia y adolescencia en la ciudad de El Socorro ha estado al tanto de los delitos sexuales que han sufrido los menores. Por esta razón crearon una campaña preventiva donde enseñan a los padres de familia cómo ayudar a sus niños para que no sean víctimas de estos delitos. Estamos realizando una campaña de prevención sobre los delitos sexuales, donde se puedan ver inversos los niños, niñas y adolescentes. Entonces la actividad cuesta de concientizar, concientizar a los padres de familia el cuidado y protección que deben tener de sus hijos. Enseñarles cuándo pueden ser víctimas, qué deben hacer en ese momento, a quién informarle, estar pendiente de sus hijos. En las mismas casas, estar pendiente porque se confía uno que están en las casas, que nada les va a pasar. Y se han visto casos donde han sido víctimas en las mismas casas por personas conocidas de confianza de los niños y los padres. Recordemos que en la mayoría de los casos de delitos sexuales en los menores de edad se presentan en la casa. Por esta razón, el grupo de protección de infancia y adolescencia se apropiaron de este tema para educar tanto a los infantes como a sus padres. Primero que todo, pues decirle a los niños cuáles son las partes íntimas, ¿cierto? Como que siempre, porque las cubrimos, las protegemos, siempre que nadie puede observarlas, nadie puede tocarlas. Que si alguien trata de hacerlo o les proponen algo, informarle inmediatamente al papá, a la mamá, a la persona de confianza. Según el grupo de protección de infancia y adolescencia, el caso más común y en el que ya se llega a denunciar es el acceso carnal violento. Recordamos que la salud y la integridad de los menores de edad están a cargo de sus padres. Por ello, se les pide que estén alertas a cualquier cambio que tengan sus hijos y que no los dejen solos en ningún momento.